Y saludamos a todos los oyentes que nos siguen cada semana. A todos los que nos escriben de diferentes países, por ejemplo, nos escribieron de Madrid, nos escribieron de Italia, nos escriben de Paraguay, de Perú y de toda la República Argentina, agradeciéndonos, ¿no es cierto?, y agradeciendo la cantidad de autores que hemos puesto al aire desde que empezó este programa, que yo decía había que darle tiempo, ¿viste? Sí, es verdad. Hay que darle tiempo porque la gente está muy agradecida y además nos piden autores que quieren escucharlos. Nosotros tenemos un programa una vez por semana, pero hemos tratado de poner todos y seguimos adelante, ¿no? Porque nos faltan un montón, ¿no? Sí, faltan un montón. Y hoy le pedimos especial atención porque la invitada de hoy es una maestra. Fue pedida por el público, creo que desde el quinto programa nos pidieron. Ha pedido el público. Ha pedido el público y se lo podemos mostrar que es ha pedido del público. No podía por un problema de horario, ¿no es cierto? Nosotros estamos de 3 a 4 en vivo. Después se repiten en todas las plataformas, ¿no? Y eso, mira, lo único bueno de la pandemia es eso, que hoy Irene puede estar con nosotros. Claro, ya dijiste el nombre, así que... Sí, pero no dije el apellido. Es verdad, es verdad. Igual hay pocas, Irene. Por supuesto, para mí ella es la única en su género, ¿no? Sí, sí, para mí también. Bueno, Raúl, ¿qué novedades tenés? Bueno, tengo novedades del SADA, como todas las semanas, así que vamos a tener al subsecretario, que es Diego D'Angelo. Cuando vos me digas, ponemos las novedades de esta semana. Muy bien, lo escuchamos a D'Angelo. Hola Alejandra, hola Raúl. Buenas tardes para todos, para la audiencia. Desde el Sindicato Argentino de Autores les traemos las últimas novedades. Como ustedes ya saben, lo hemos comentado aquí la semana anterior, estamos trabajando en el proyecto de teatro abierto, 40 aniversario, que se llevará a cabo a partir del mitad de año del año que viene. Un trabajo que va a encontrar algunas de las obras que se exhibieron en aquel momento, que se montaron en aquel momento, y también nuevas obras para compartir con todos los que quieran participar de este evento. También el próximo martes a las 18 horas tendremos una reunión de la rama de televisión para compartir, en este caso, con aquellos autores que aún no conocen a fondo lo que es el trabajo del Sindicato Argentino de Autores, invitándolos a participar. Que tomen contacto con nosotros en las redes sociales o a través de las redes que va a comentar ahora Raúl al final de este mensaje. Allí estaremos el próximo martes 20 a las 18 horas conversando con todos aquellos que quieran sumarse al trabajo del Sindicato Argentino de Autores. Buena semana para todos, que lo disfruten y que la próxima semana nos encuentre con más noticias en este espacio. Muy bien, muchas gracias Diego D'Angelo. Pero buenísimo, se pueden inscribir a través de www.autores... Perdón, repito nuevamente, me equivoqué. www.sindicatodeautoresargentinos.ar Lo pueden buscar por Facebook también, Sindicato de Autores Argentinos, en Twitter también, siempre Sindicato de Autores Argentinos, SADA. Y ahí van a tener toda la información y todo lo que va aconteciendo toda la semana. Y todos estos informes también los pueden encontrar en www.argentores.org.ar Argentores también por Facebook Argentores Nacional y Argentores sigue atendiendo vía online para todos los servicios. Bueno, y te traigo algo de Argentores que son los nuevos concursos de dramaturgia y danza del Fondo Nacional de las Artes. A partir del sábado 10 que pasó y hasta el próximo viernes 30 permanecerá abierta la inscripción para todos los nuevos concursos de dramaturgia y proyección de obras de danza del Fondo Nacional de las Artes. Estos concursos fueron definidos especialmente por el Fondo Nacional de las Artes a partir de datos relevantes surgidos de la beca Sostener I y Sostener II, donde 2.481 beneficiarios estaban relacionados con las artes escénicas, lo que demuestra el efecto provocado por la pandemia en este sector. El concurso de dramaturgia otorgará un primer premio de 120.000, un segundo de 70.000, un tercero de 40.000 y además de menciones honoríficas. Todos ellos para proyectos inéditos. La evaluación de estos proyectos estará a cargo de un jurado integrado por Ana Alvarado, Virginia Cocín y Jorge Gutiérrez. De amplia trayectoria y referentes valorados de esta disciplina. Por su parte, el concurso de proyectos de danza premiará proyectos inéditos. En primer premio, premio nacional de 150.000, un premio regional de 120.000, premios especiales hasta 90.000 pesos con el objetivo de premiar la diversidad cultural y estimular la participación federal. Se estableció para este concurso el siguiente mapa de regiones. Así que paso al mapa de región. Región 1, Cava. Región 2, Provincia de Buenos Aires. Región 3, Córdoba. Santa Fe. Y Entre Ríos. Región 4, Jujuy. Salta, Misiones, Formosas, Corrientes, Chaco, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja. Región 5, San Luis, San Juan, Mendoza. Región 6, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Región 6, Distribución que permite asegurar la participación de toda la escena federal. Los proyectos, con esto termino, serán evaluados por el jurado, compuesto por Edgardo Mercado, Alejandro Cervera, Adriana Berenstein, Ana Garat y Glenda Casareto, de amplia trayectoria y referentes valorados en esta disciplina. Las bases y el reglamento del concurso de dramaturgia y proyectos de obras de danza pueden consultarlo en el sitio oficial del Fondo Nacional de las Artes. www.fnartes.gov.ar Así que repito, www.fnartes.gov.ar Y si quieren saber todo esto que hemos hablado pueden entrar a www.argentores.org.ar y ahí van a encontrar lo que se llama titulado Nuevos Concursos de Dramaturgia y Danza del Fondo Nacional de las Artes. Muy bien, muchas gracias Raúl. Vamos a presentar a nuestra invitada. Todos los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Muy bien, y tenemos ya conectada a Irene Iscovich, que es dramaturga, escritora, autora, titular de la cátedra de guión, introducción al guión, escrituras audiovisuales en la Universidad de Buenos Aires. Ha escrito el libro En tiempos breves en el año 2008. Y el último libro que escribió, que para mí todos deberían tenerlo en su biblioteca, es La escritura de largometrajes, que fue editado por Corregidor en el año 2018. Y además es miembro, entre otras cosas, ¿no? Por supuesto. Es miembro del Consejo Profesional de Cine de Argentores. Hola Irene, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alejandra? Muy bien. Hola Irene, Raúl Martorell te saluda. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros hoy. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, primero quería que me comentes cuál es tu tarea, cuál es tu labor en el Consejo Profesional de Cine de Argentores. Yo soy secretaria del Consejo Profesional de Cine e integro la Junta Directiva de Argentores. La actividad del Consejo, precisamente, de Cine es muy amplia y va desde acompañar a los autores en todas las gestiones que tengan en la profesión respecto a sus contratos, a su representación, a su representación, a sus derechos morales y económicos. Como así, somos jurados de casi todos los festivales de cine que hay en nuestro país, que son muchos. Y alentar y convocar a aquellos autores que todavía no han declarado su obra, que vengan a declararla. Es decir, tenemos una actividad sumamente intensa. Intensa y, además, muy importante para el autor. Contame, bueno, tu libro, La escritura de largometrajes, la verdad que es un... No sé cuánto tiempo te llevó escribirlo, pero, bueno, se nota que hay mucho trabajo ahí en ese libro, ¿no? Mira, lo primero que quiero aclarar es que desde junio del 2018 no estoy más al frente de las cátedras de la UBA, ni del IUN Audiovisuales, ni de la NER, porque me jubilé. Ah, es tan hermoso. Tengo de 30 años de docencia, ¿no? Sigo dando masterclass, consultorías y talleres, pero ya en el ámbito formal no estoy. Lo que me pasó es que durante muchos años yo di los géneros dramáticos como parte de la materia de escritura audiovisual. Y para mí era como algo medular, ¿no? La influencia que han tenido los géneros dramáticos teatrales dentro del cine. Y los alumnos siempre me pedían que no querían solo mis apuntes, sino que querían, ¿por qué no escribía un libro? Y yo un día empecé a escribirlo, pero te confieso que me aburría. Porque mi inconsciente para escribir necesita un desafío. Y repetir lo que yo, más formalmente o con ejemplos, lo que había dado durante mucho tiempo, me costaba. Por más que soy muy disciplinada, me levantaba, escribía, pero no era yo. Y en ese momento nos tocó al Consejo de Cine de Argentores, el jurado, de un concurso internacional de guiones, donde tuve que leer una cantidad infinita de guiones, no yo sola, no por supuesto, pero abrumadora, si yo te digo la cantidad. Y cuando uno tiene mucho material junto, empieza a detectar determinados problemas comunes en películas extraordinarias que fracasaban en los finales. Y entonces, como el inconsciente siempre sigue trabajando, ahí se me produjo un cruce de la importancia que tiene el conocimiento de los géneros dramáticos, los que nos vienen del teatro al cine, en los clímax de la película. El clímax es el momento final donde se resuelven todos los conflictos que plantea el relato. Y entonces sí, ahí fue como algo febril, porque eso sí, era un desafío, tiré todo el material que tenía, tuve que ver más de 100 películas para corroborar mi hipótesis, y después fue escribir, qué sé yo, 16 horas diarias. Y una pregunta, esas películas y los guiones todos de argentinos. No, 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 son películas extranjeras, sí. Bueno, o sea, la tarea es enorme, pero qué bueno eso, ¿no? Tener esa observación, cómo te diste cuenta que faltaba eso, o sea, el clímax, vos decís que es el final de la película. Es el momento, el clímax es el momento más importante de intensidad de una película. Es donde todo lo que prometiste como autor lo tenés que cumplir. Y ahí varias veces salía mal, decís. Y te daba ganas, yo no conocía a los autores, pero decirle, mirá, a partir de ahora empecé a escribir de nuevo la película, porque fracasaba en cómo construir, cómo llegar a eso. O al revés, clímax extraordinarios, pero que ahí te das cuenta, la garra autoral, pero que todo el comienzo no llevaba a eso, ¿no? Es decir, hay que pensar que el relato es un sistema orgánico, no es como un motor que si algo no funciona lo cambiás por otra pieza y sigue funcionando. Una vez que cambiás una pieza por otra, reconfigurás todo el sistema. Entonces, ¿se entiende esto? Sí, perfecto. Sí, perfecto, te estamos escuchando y viendo. Como lo hacemos como humano, ¿viste? A vos te duele la cabeza, pero la cabeza te puede doler, porque te aprietan los zapatos, porque tenés un problema de hígado o porque no aguantas el que te está contando su historia al frente, ¿viste? Sí. Entonces, si cambiás una cosa, no cambia a otra. Si tenés un problema en el hígado, con tomarte para el dolor de cabeza, si no resolvés el hígado, no. Lo mismo pasa con un guión. Entonces, ahí sí, y lo llevé a Corregidón y enseguida me dijeron que sí, y la verdad que se agotó la primera edición a los dos meses y se está agotando la segunda edición. Sí, yo llamé, te digo, a varias librerías y, viste, llamaba por WhatsApp o por teléfono, mail, a varias importantes, ¿eh? Y no lo tenían. Te las puedo nombrar, y me dicen, no, está agotado, está agotado. O sea, ojalá que hagan una nueva edición, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es un libro ideal para tener, para tener y para consultar. La primera que iba a salir este año, pero con el tema de la pandemia se demoró. Claro. La segunda versión del primer libro. En tiempos breves. Claro, que trabajo sobre, yo siempre trabajo sobre cosas particulares, ¿no? El primer libro es un estudio comparado entre el cortometraje y el largometraje. Porque yo me daba cuenta que a los estudiantes les enseñaban a escribir, pidiéndoles que escriban cortos, pero les enseñaban mostrándoles largometraje. Claro. Y la retórica y la construcción dramática y la narrativa de un corto es absolutamente diferente a la del largo. La diferencia, por ejemplo, entre un corto y un largo, digamos que tenés que resolver la escena o la historia más rápido, ¿sería algo así? En realidad es al revés. La historia es la que te pide el tiempo del relato. La historia te pide brevedad para no perder eficacia. Entonces, en un corto es una historia donde todo revoluciona con un solo acontecimiento. Mientras que en un largo te pide para revolucionar la historia, para que se produzca una transformación de muchos pasos. Por eso es un largo. Y eso tiene que ver también con el detalle, a lo mejor ser más detallista, como explicar más las cosas, y eso para que sea largo. No, porque eso sería ponerle, perdón, lo categórico de mí no. No, no, yo te hago preguntas justamente para que me digas. No, porque eso sería como ponerle de afuera para adentro. Y la idea es trabajar de adentro para afuera. La historia te pide cuántos pasos tiene que dar el personaje para darse cuenta de lo que le pasa y resolver su conflicto. En el largo va a necesitar atravesar muchas experiencias, porque lo que necesita lo tiene más encapsulado. Un cambio en el corto, el personaje necesita de una sola experiencia para transformarse. Ah, o sea que es mucho mejor vivir en un corto que en un largo, en la vida, ¿no? No creas, porque el nivel de intensidad de un corto es... Hay que resistirlo, ¿no? Claro. Por ejemplo, vivimos en nuestras vidas cortos y largometrajes. ¿Vos sos de caracterizar a la gente con los estilos de narraciones, digamos, con los estilos narrativos? Mirá, en la presentación del libro, de este segundo libro, de escritura de largometrajes, Clímax y Género, pedí que estuvieran en la presentación dos de mis exalumnos, Lucía Apuenzo y Daniel Lagostino. Y Daniel Lagostino, que maneja muy bien el humor, me pescó, como me conoce, y decía que yo, en vez de hacer la carta astrológica de la gente, le hacía la carta de género, porque la gente... ¡Qué bueno! ...según la tragedia, la comedia, la pieza, la farsa. Es buenísimo eso, te digo, sí, en general la gente es más el drama, ¿no? En general. Pero es verdad que todos tenemos tal vez una característica de alguno de esos géneros, ¿no? ¿Vos sabés cuál es la tuya? Sí. Y debe ser la comedia. No. A ver. Pero acá diría, y menos públicamente. Bueno, sí, debería ser a lo mejor algo... Porque todos tenemos tendencias, ¿entendés? Claro, tenés un ascendente en otro, a lo mejor. No, y lo que hay que, como, digamos, lo que es muy bueno es salirse de esta zona de confort de la tendencia. Yo, por ejemplo, cuando escribía para un ciclo de televisión en Canal 9 que se llamaba Alta Comedia, que fue mucho antes de escribir el libro, pero yo ya dominaba esto de los géneros, y me proponía para divertirme yo también que cada unitario fuera de un género diferente. Qué bueno. Y vos, a la hora de escribir, ¿en dónde te sentís más cómodo o te sale más fácil? ¿Qué género? A mí no me sale fácil nada. Mucho trabajo. Sos muy divertida. Fácil o no. Hay, digamos, hay vibraciones de cada género o de cada relato, porque tampoco me pongo a pensar primero en el género. Cuando escribo, no por encargo o porque me piden una transposición, sino algo que surge de mí, surge la historia, y lo que me importa es que la historia me produzca algo, algo me tiene que ocurrir con esa historia. Después veo el género, no es que empiezo a estudiar por el género. Claro. Y, por ejemplo, cuando a alguien se le ocurre una historia o quiere transmitir algo, por lo general, ¿ya tiene el final o vos podés empezar a escribir sin saber cómo va a terminar eso? Mirá, un relato, como te decía antes, es como un sistema, ¿no? Integrado por un montón de elementos, personajes, la historia, los espacios, el tiempo, ¿no? Y el inconsciente o el imaginario te va a mandar cosas muy caóticas. Lo que hay que aprender a trabajar es que cuando algo se te impone como una necesidad es explorar esa parte que te aparece. Porque como integra un sistema, ahí está el ADN de toda la historia. Basta que vos empieces a indagar algo, una imagen, un sonido, un personaje, para que te empiecen a aparecer los otros elementos con los que se vincula dentro de un sistema. Por eso el relato lo que expresa en sí mismo es un movimiento de relaciones entre todos los elementos que lo conforman. Por eso el espectador lo ve como una unidad. Pero en realidad son múltiples sistemas que integran un todo. Esto no importa desde dónde uno empiece a escribir. Si sabe indagar el material sensiblemente, le aparece el todo. Sí. Vos estudiaste danza con Ana María Steckerman, ¿verdad? ¿Qué te aportó a la dramaturgia estudiar danza? No, lamentablemente trabajé en un proyecto con Steckerman, pero con ella no estudié. Ah, pensé que habías estudiado, vos sabés. No, hice la carrera en la Escuela Nacional de Danza completa. Y después seguí estudiando con Ana Ittelman. Ajá. Me acerqué a la gente que en ese momento conformaba el grupo Araiz. Sí, de Oscar Araiz, Doris Petroni, todo eso. Y ahí descubrí a través de una de ellas, de las profesoras, el método de Marta Graham, que a mí me cambió la vida, ¿no? Sí. Es más, todo lo que yo hice luego para crear una metodología de enseñanza de la escritura tiene que ver con el método de Marta Graham. O sea que la danza te aportó entonces también a la dramaturgia. Absolutamente. Yo creo que una de las disciplinas artísticas que más tienen que ver con el cine es la danza, porque es espacio, cuerpo, tiempo en movimiento. Bueno, contame tu paso también, porque la verdad estuviste en todos los espacios, en televisión. Contame cómo fue tu experiencia en la televisión. Mirá, yo ingreso en la televisión con Betiana Bloom en una miniserie que se llamó Plomera de mi barrio, una miniserie de 13 capítulos en Canal 11. Y a partir de ahí me empezaron a llamar, nunca presenté un proyecto, siempre me empezaron a llamar. Y me correspondió esa época, los 90, en donde el autor televisivo tenía mucho peso. Yo escribía sola, había muchos unitarios. Por ejemplo, Plomera de mi barrio yo tenía que entregar un libro semanal. Ir a los ensayos para que el elenco me pudiera preguntar y el director me pudiera preguntar. Y el director, que es una persona maravillosa, me invitaba a la grabación, porque como se grababa todo en un día, por si había que acortar o había que trabajar, prefería tenerme al lado de él. Qué lindo trabajo, totalmente diferente ahora, ¿no? Después hice mucho en Canal 9 Alta Comedia, le escribí a Dora Vared, a Alicia Bruso. Trabajaba con María Arminia Avellaneda, otra gran directora. Perdón, trabajaste con Barney Finn también, ¿no? Después me llamó Barney Finn, quien fue el que me convocó. Primero me convocó para trabajar con él en televisión, y después me convocó para, cuando vio cómo escribía y cómo trabajábamos, me convocó él para que diera clases en la UBA, porque él era el director de la carrera. Ahí empecé. Era un febrero de mucho calor, yo fui a la facultad para hablar con él, le dije, no, Barney, no cuentes conmigo, porque yo no me voy a venir hasta Núñez a dar un pase. Y fueron 30 años después, porque te enamoraste. Qué bárbaro, qué bárbaro. Hicimos mucho, hicimos dos años de un ciclo que se llamó Luces y sombras, con elenco extraordinario, Miguel Ángel Solá, Federico Lupi, China Zorrilla y Telma Viral. Bueno, qué elenco, ¿eh? Con el mismo elenco hicimos dos miniseries. O sea, todo de primera, no hiciste nada ahí como, no sé, el que va a la oficina y lo primero que hace es fotocopias. Vos siempre saliste en primera, ¿no? Mirá, en publicidad no, en publicidad entré, yo ya había hecho cine y vino la dictadura militar, no había cine y me convocaron a una agencia porque como yo sabía producir materiales audiovisuales para hacer las presentaciones para los clientes. Y como soy muy curiosa, me fui metiendo, me fui metiendo y, bueno, llegué a ser redactora y de gráfica, bueno, llegué sintetizando a ser directora creativa. Y tengo más de 150 campañas publicitarias, pero ahí empecé de cero. Ahí sí que el poder de síntesis es fundamental, ¿no? Sí, ¿en cuántos segundos se cuenta una historia, no? La publicidad. Yo agradezco a la publicidad infinitamente todo lo que me enseñó. Sí, porque ahí sí tenés, 20 segundos para contar todo. Sí, ¿cuánto dura el tiempo de una publicidad, por ejemplo? La más larga, porque hay algunas más largas y otras más cortas, para contar una historia. Mirá, una vez duran menos, porque es muy costoso. Sí. En la época que yo hacía publicidad había un alzamiento de campaña de 40 segundos con reducciones a 20 y a 15 una vez que se imponía. Pero hoy duran 10 segundos, 15 segundos. Qué barra. Yo veo cuando entro a YouTube que estás viendo un video y te aparece una publicidad que son 4 segundos y vos la podés saltear. Pero esos 4 segundos son vitales, porque si te enganchas la seguís viendo y si no, bueno, ponés saltear, ¿no? Pero hoy en 4 segundos tenés que poner todo, ¿no? Se cuenta una historia. No sé si la historia, pero por lo menos una intriga para que sigas mirando, ¿no? ¿Cómo eras como docente, Irene? Mirá, yo tuve grandes maestros en mi vida. Toda la formación en la danza. También me tocó una época muy particular porque no sé si eran buenos docentes, porque no estaba la cosa pedagógica muy desarrollada, pero me tocaron todos artistas. Eso es bueno. Entonces, pese a lo rígido, que eran muchas cosas y muy crueles a veces, vos pensás que yo entré teniendo 7 años. Me formó en una disciplina, entender lo que es la disciplina artística, lo que es la composición. Entonces, yo creo que cuando daba clase bajaban mis maestros y me llevaban. Porque para mí lo fundamental, yo no creo en que uno enseñe. La verdad que no. Yo creo que uno comunica algo. Y de ahí tiene que crear un vacío para que el otro le resuene. Y que se pueda apropiar de lo que quiera de acuerdo a lo que desee y a lo que pueda. Yo creo que ese es mi arte dentro de la docencia porque cuando me retiré, era la inscripción más alta de la carrera. Tenía 500 alumnos. Qué maravillada. Y fui aprendiendo en la medida que fui enseñando. Pero te digo, la verdad, yo creo que me guiaban mis maestros. Porque es muy distinto enseñar cualquier cosa que enseñar para el arte. Nosotros acá, nuestro operador de radio fue alumno tuyo. Así que de acá estaba sintiendo. Sí. Aparte, yo te voy a contar. Cuando buscábamos, hacíamos la investigación, poníamos tu nombre. Y todos te tienen en el currículum. Pero muchísima gente. No sé la cantidad. Vos sabés que no la conté porque te lo quería pasar y empecé el conteo. Y después lo dejé porque tenía que seguir buscando material. Para dártelo, Irene. Para que sepas la cantidad que figura en el currículum. Con tu nombre. Estoy en cuarentena. Pero yo donde voy me encuentro con alumnos. Son unos 30 años. Claro. Sí, sí. Qué lindo. Sí, es una... Es algo que es imborrable, digamos, para todos los alumnos. Tiene alguna anécdota o algún consejo o algo que haya aprendido. Sí. Vos comentabas que habías hecho guiones cuando fuiste a televisión por encargo. hoy cuando una persona escribe un guión ¿qué hace con ese guión? Si no tiene un contacto dentro del medio. ¿Hay como una usina o una especie de biblioteca de guiones para que un productor busque? En Argentina no hay un mercado de guiones. Hay una cosa muy distorsionada que en general cuando se encine la gente que dirige y sobre todo las nuevas generaciones están formadas para ser realizadores no para dirigir. Dirigir es tomar el texto de otro y darle una dirección. Entonces la mayoría de los directores y las directoras escriben los guiones y muchos de ellos convocan a guionistas para trabajar con ellos. Pero ya prácticamente no existen directores que dirijan textos de otros. Y esto en eso tiene mucho que ver la forma de la educación porque cuando yo me formé como directora teatral lo que yo pensaba tenía que escribirlo. Si no tenía que entender cada autor qué quería decir cómo era la estructura de la obra. A mí me enseñaban a analizar. Esto cuesta muchísimo. Entonces digamos ¿qué hace alguien joven? Es la pregunta que me hacen siempre. ¿Qué hace alguien joven que tiene su primer material que no se lo pidió nadie? Bueno lo tiene que tomar como su tarjeta de presentación. Por ahí esa película no se haga nunca pero alguien que lo lee y le resuena lo convoque para trabajar. Y el contacto hay que hacerlo hay que buscarlo hay que esperar que te toquen el timbre. Entonces bueno ahora estamos viviendo un momento muy particular pero cuando la actividad está plena bueno se puede ir al sindicato de técnicos de cine sí que y ver qué películas hay en producción conocer a las productoras presentarse o en el instituto mismo ver qué películas y qué productoras están filmando directores y acercarle material pero para escribir hay que escribir mucho la gente cree que escribe un guión y tiene que venderlo y ya hacerlo y ya es un éxito y no es así para escribir hay que escribir mucho claro y todos muchos dicen que lo importante también es leer mucho para después escribir sí leer y ver películas y analizar como lo hizo el otro ¿vos ves todos los días una película por lo menos? no solamente películas yo veo series y analizo por ahí series que ni siquiera me gustan mucho pero trato de ver por ejemplo cómo hacen para en una hora televisiva meter siete tramas ¿y cómo hacen? muy bien saben porque son guiones muy elaborados muy elaborados sí donde los actores no hablan con sus propias palabras ¿no? te das cuenta de que cada personaje tiene una coherencia en su lenguaje tiene una pero claro es otra manera de producir con mucho más dinero más tiempo sí eso es verdad y tienen además no es solo un guionista sino que es un equipo de colaboradores de guionistas que están ahí con un consenso entre todos con líderes digamos pero bueno trabajan de manera diferente no se quita en el trabajo es decir por ahí la escaleta de toda la serie la hacen entre un grupo sí pero después el que escribe un capítulo es un autor sí y los colaboradores lo que hacen es lo que se llama defensoría del personaje entonces buscan la coherencia del personaje que les corresponde a ellos seguir en cada guion para que no se produzcan incoherencias entonces si bien la figura autoral no está desparramada entre mucha gente sino que cada uno va cumpliendo un rol pero hay una mirada autoral un dominio autoral sobre ese capítulo aunque cambien los autores ¿cómo ves vos la mujer dentro de la industria digamos del cine como guionistas bueno un montón nosotros por lo menos acá hemos entrevistado a muchos pero ¿cómo ves la posición de la mujer en el cine? mira yo veo que desde la época que yo empecé ahora ha cambiado notablemente no hay rubro inclusive directora de fotografía que era el más pesado para incorporarse en que no haya mujeres de todas maneras todavía no hay equidad no seguimos siendo minoría la capacidad cuando cuando vos ves la matrícula en las escuelas las mujeres son el 50% sin embargo en el afán de incorporarse a la industria lo antes posible muchas de ellas abandonan los roles de mayor jerarquía no porque yo desprestigie los roles técnicos porque para mí son importantísimos pero abandonan antes los proyectos por ejemplo de dirigir o ser directora de fotografía para poder insertarse laboralmente pero yo creo que el movimiento de mujeres en el cine es muy importante hay muchas agrupaciones y hay muchas comisiones de género en casi todas las instituciones cinematográficas y bueno con el trabajo se va a ir revertiendo porque no es un problema ni de capacidad ni de capacitación es un problema de que una filmación es un equipo que tiene que estar muy bien afinado es como una fábrica que se monta y desmonta cada día y entonces la gente tiende a llamar a la gente que conoce que se siente segura que se siente respaldada bueno y pasa lo mismo hasta que se va insertando lleva tiempo si lleva tiempo bueno acá yo siempre recuerdo a María Luisa Bembert como la gran directora ¿no? de mujeres pero ahora tenemos a Lucrecia Martel yo digo tenemos como que yo tengo algo pertenezco pero lo que quiero decir es una gran referente ¿no? pertenecen porque es parte de tu cultura y de tu país sí sí uno lo dice orgulloso ¿no? claro pero bueno eso en realidad pasa en todos los ámbitos creo que la matrícula universitaria me parece que el 80% son las mujeres universitarias y en las posiciones de poder digo hay solo un 20-25% me refiero a trabajos ubicaciones donde toman decisiones importantes ¿no? es bastante poco pero bueno en todos los ámbitos ¿no? no solo muy poquito y sí y creo que va a llevar un tiempo más equilibrarlo pero bueno me parece como que en el cine había un poco más ¿no? igual falta pero había un poco más Irene estamos hablando con Irene Iscovich que ya todos sabrán quién es que es dramaturga es docente ha escrito dos libros por ahora seguro que está haciendo un tercero seguro quería saber ¿cómo ves en general el cine vamos a correr la pandemia al lado pero ¿cómo ves el cine argentino con respecto al mundo ¿no? porque el mundo tiene una mirada el cine argentino y el argentino una mirada distinta parece ¿no? mira yo veo mucho cine argentino porque sobre todo de las últimas producciones por esto que te digo que el consejo de cine es jurado de los festivales que se dan en nuestro país tengo que reconocer que yo miro el cine argentino desde otro lugar porque como sé lo que cuesta hacer una película ya me tienen enganchada desde lo vamos ¿no? claro es verdad lo puedo evitar y no sé si quiero cambiar eso ¿sabés? también no es que sea complaciente sino que entro en empatía muy rápido yo creo que hay talento de sobra en este país si es que puede sobrar el talento hay una gran 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 observación y crecimiento en el cine documental hay películas documentales son excelentes pero excelentes no todas con muchos recursos pero con un nivel de precisión de narrativa de originalidad de compromiso extraordinario en la ficción es más disparo hay mucho talento pero la falta de recursos se nota muchísimo y también cierta velocidad en la producción y por ahí no tanto le faltaría como una segunda vuelta a la reflexión pero veo grandes interpretaciones lo cual habla de que hay mucha gente que interpreta muy bien grandes actores es decir vos pensá que el año pasado se estrenaron 186 películas no es poca porque en una producción así es lógico que haya un grupo de películas buenas y otras que sean ensayos hacia la formación de un cineasta claro para mí el valor fundamental está no solo en el resultado sino también en la búsqueda y en sobre todo en un aspecto tal vez más sutil y que sea genuino hay películas que son mentirosas y hay películas donde el compromiso es tan grande y tan genuino que por ahí le perdonás digo entre comillas ciertas ciertas debilidades pero yo estoy muy confiada en nuestro cine hay un mito para mí es un mito de que al público argentino no ve cine argentino el público argentino es el público de todo nuestro país no de Buenos Aires es verdad y al público de todo nuestro país le encanta ver cine argentino yo te digo todas mis películas que muchas ya tienen muchos años se siguen dando en los canales de todo el país la gente ama escuchar primero que ama a los actores y a las actrices pero también ama escuchar películas en su propio idioma antes había un déficit que los cines no estaban bien con buenos sonidos entonces se perdía esto y nuestro país cuando una película argentina tiene éxito tiene mucho éxito no poquito éxito lo cual demuestra que hay un elemento también muy importante que estas películas que salen con muy bajo presupuesto no tienen una salida en cines importante que además no tienen permanencia es decir que no hay tiempo para el boca a boca no se cumple la cuota de pantalla para el cine nacional y la otra cosa importante es que no tienen recursos no meten todo en la película y no tienen recursos para campañas publicitarias lo único que tienen es promoción y no es lo mismo una película que sale con spot publicitarios a cada rato y que te la posiciona porque la publicidad tiene una función ¿no? que es no solamente anunciarte sino condicionarte también a que te den ganas de entonces hay películas que son extraordinarias que la gente las ve después en televisión o en cinear o en volver y dicen uy yo me perdí yo lo veo en facebook todo el tiempo que comiendan sobre películas desde 5 años 6 años que se las habían perdido yo creo concuerdo absolutamente con lo que decís porque cualquier película importante con publicidad ha tenido éxito y no se puede poner dentro del presupuesto cuando no sé vas al Inca y eso decir bueno necesito invertir esto y tanto dinero para publicidad para hacerle la ficha en la calle para que esté no solamente como decís vos la promoción sino que haya publicidad el Inca estamos hablando todo ante pandemia si 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 los subsidios de forma pareja a las películas de acuerdo a lo que acrediten pero los subsidios que se dan no alcanzan para producir una película es decir cuando yo hacía cine además del subsidio del instituto había productores que invertían en la película no se es decir a las películas ahora están saliendo la del sobre todo la de la gente muy joven la hacen solo con el subsidio entonces obviamente porque van desapareciendo los inversores estas películas que tienen publicidad y demás no la hacen solo con un subsidio la hacen con inversores que es como debe ser claro porque si vos no te enterás no la ves la película la idea es integrarte y por lo general bueno las últimas que se estrenaron las de bueno campanela todas esas han tenido publicidad por todos lados y bueno le ha ido muy bien pero han tenido una gran publicidad que para mí debería ser todo así y realmente funcionan la gente va no es que dice Argentina no voy a ir a verla no sé eso es un mito que muchas veces fueron creados por los propios medios pero que te puedo asegurar que mi experiencia que es mucha yo veo lo que pasa con el público que es la hora de la verdad no el estreno donde van los familiares claro cuando vos vas a una sala y ves una película con un público que no conoce a quienes le hicieron y como responde y ahí ves que no es así que al público es más ahora no lo tengo en mente las cifras pero desde la pandemia que están dando a encinar películas nacionales superó o estaba ahí con Netflix si yo uso mucho la plataforma esa incluso bueno algunas que hay que pagar cuestan 30 pesos que no es nada que son a lo mejor estrenos y eso que te dan una semana gratis pero después lo pagás y la verdad que o sea no es lo mismo verlo en el cine pero yo ya me acostumbré a verlo en mi casa porque tengo una buena pantalla buena imagen digamos cambia pero no tanto pero es verdad totalmente de acuerdo en que le falta promoción y publicidad y eso significa dinero como todo pero yo también confío en el cine argentino va a mí me encanta y del cine extranjero qué te gusta más el cine europeo o el cine norteamericano me gustan determinadas películas en general el cine europeo el cine danés me gusta mucho muchísimo pero también me gustan muchas películas norteamericanas no soy muy prejuiciosa si la película es buena me gusta si está bien porque también estaba el mito ese así como está el de las películas argentinas te dicen no que es todo basura es plástico lo de Estados Unidos y es más intelectual el cine europeo no 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 tiene nada que ver porque hay directores norteamericanos que son maravillosos sí la verdad es fabuloso vos estabas comentando lo de los festivales y te quería preguntar ¿sabés si el festival de Mar del Plata finalmente se va a hacer o qué van a hacer? se van a hacer se va a hacer sí supongo que será de manera virtual pero se va a hacer sí y vos ahí sos jurado ¿no? sí claro te pasarán todo con claves digamos para ver las películas online ¿no? y ahí votan claro ah está bien bueno está bien que no se suspenda no que no se suspenda es importante es de los más importantes ¿no? hace poco hizo hicieron un documental sobre Martínez Suárez ¿no? sobre el festival en realidad es sobre la vida de él que justo que había terminado de hacer el festival de Mar del Plata no sé si lo viste no estaba bastante interesante que él va a su ciudad este recorre toda la ciudad y todo llevando películas del festival a una escuela pública ¿no? bastante interesante creo que se estrenó ahora en pandemia sí bueno hubo varios estrenos en pandemia todos por la plataforma cinear y la verdad que les ha ido muy bien han tenido más audiencia que cuando estrenan en el gumón claro que lo puede ver gente de todo el país lo que pasa es que ver una película rodeada de gente es maravilloso es verdad ah sí es verdad eso sí coincido con vos es la energía porque no es que a uno le guste el ruido del pochoclo es la energía que está ahí ¿no? aparte del hecho de digo como autora ir a una sala y sentarme y ver cómo reacciona el público en determinados momentos y que al unísono se ría en un determinado momento o vos sientas que están llorando todo hay mucha gente en el mismo momento ahí podés chequear cuánto comunicas ahí es donde prendés cuánto estás comunicando me imagino que vas y te sentás en la última fila ¿no? para poder ver todo eso por supuesto qué lindo ¿no? pero además es otra cosa el cine nada te distrae cuando se enciende se cierra todo eso y se enciende la pantalla nada te distrae esa magia bueno yo recuerdo todavía la primer película que vi en el cine que fue en el cine de los ángeles yo tendría seis años creo y hasta hoy recuerdo todas las emociones es como algo impresionante lo que produce ¿no? sí bueno es como también recordar el primer libro que uno lee no solo o sea el primer libro que te llega ¿no? que te deja algo así es ¿a vos qué tipo de literatura te gusta Irene? en general cuando leo leo novelas porque en realidad estoy invirtiendo la cosa trato de leer novelas porque leo mucho material teórico ah claro estudio mucho de distintas disciplinas ¿no? de guion entonces trato de leer novelas y me quedo toda una noche leyendo ahora eso me intriga cuando vos tenés que leer esos guiones ¿no te mezclás un guión con otro? o sea que lees uno yo y esto te lo puede corroborar los alumnos es muy probable que me olvide del nombre de todos lo que no me olvido es de los rostros de los que fueron mis alumnos y yo después de años y años y años le hablo de algo que escribió que bárbaro que ejercicio relacionar la cara del alumno con la historia ¿no? si me queda muchísimo y cuando una película te habrá pasado te impacta es como los sueños que te acordás y que por ahí te duran varios días la sensación ¿no? sí hay películas que a mí me han impactado tanto que me han traído problemas ¿viste? yo tenía que publicar un guión para un unitario y cometí el error me faltaba muy poquito para terminarlo y cometí el error de ir a ver la lección de piano ay qué guay qué buena película no podía escribir no no podía escribir fue algo terrible entonces mientras escribo no veo cine leo ¿por qué me hago las panzadas de cine entre los festivales? porque me lleva mucho tiempo la verdad bueno Irene te felicitamos por por toda tu carrera por todo lo que has hecho por todos esos alumnos más de 500 más mucho más bueno pero por cada cátedra digamos te felicitamos por eso y también por tus dos libros recomendamos la escritura de largometraje si lo consiguen tal vez haya una próxima edición si no es este año el próximo pero es un libro todavía quedan en las librerías si en algunas búsquenlo están y la verdad es un libro para tener aunque no seas guionista pero hay muchas referencias uno puede entender mejor todo leyendo eso ¿no? y plantearse otras cosas ¿no? bueno hemos cumplido con vos sabés Irene que a partir creo que del segundo tercer programa yo te lo he dicho muchas veces en Argentor el público te pide así que a partir de ahora la pueden escuchar a Irene ¿no es cierto? van a escuchar esta nota porque se va a ver replicada en la página de Argentores www.argentores.org.ar a partir de mañana y además ¿cómo se pueden comunicar con vos tus redes sociales son? Irene bueno estoy en Facebook con mi nombre también en Instagram y en Argentores tienen en Instagram en Instagram ¿cómo estás? en Instagram ¿Irene Irene Iscovit? no Irene Escrituras Irene Escrituras ahí está porque el apellido es difícil igual es I-C-K-O-W-I-C-Z perfecto Iscovit bueno muchas gracias Irene por la nota ha sido muy amable esta entrevista muchas muchas gracias gracias a vos y buen año igualmente un beso otro para vos gracias bueno muy bien Raúl nos vemos la semana que viene en Autores en Línea en Autores en Línea gracias a todos por estar ahí bye esto fue Autores en Línea nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde Autores en Línea desde la web www.larz.com.ar hacia todo el planeta transmite La RZ con estudios ubicados en Avenida Callao 194 Cava La RZ una radio del Grupo Sónica